Arrabo al amargo No vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz Rincolcito arrabalero, con el saldo me estrella, de tu patio te quiero Todo, todo se ilumina, cuando ella vuelve a verte Y mis viejas madres selvas, están en flores para quererte Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más No digas a nadie que ya no me quieres Si a mí me preguntan, diré que vendrás Y así cuando vuelvas, mi alma te juro Los ojos extraños no se asoprarán Verás como todo esperaban ansiosos Mi blanca casita y el viejo rosal Y como de nuevo alivia sus penas Vestido de tierra, mi lindo arrabal Rincolcito arrabalero, con el saldo me estrella, de tu patio te quiero Todo, todo se ilumina, cuando ella vuelve a verte Y mis viejas madres selvas, están en flores para quererte Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más